Esto es de lo que va esta iniciativa del PSOE, de respeto, de reconocimiento, de vergüenza y de actuación. Lo mismo que el Papa Francisco señalaba en Vos Excis Lux Mundo, asumiendo el compromiso de adoptar los mecanismos procedimentales que permitan provenir y combatir estos crímenes que transforman la confianza de los fieles. Miren, no nos escudemos en las faltas de competencias. En Navarra existe un desarrollo, siendo la única comunidad que tiene un servicio público que garantiza la posibilidad de participar en los procesos de justicia restaurativa a las víctimas, creando un espacio seguro para que estas personas compartan sus necesidades, busquen sus respuestas e identifiquen los actos necesarios para reparar el daño.